Seguramente has oído hablar de los últimos rumores que apuntan a que el iPhone 12 no traerá cargador Y bueno, te voy a explicar un poquito de qué se trata esto, qué es lo que está haciendo Apple el día de hoy O bueno, lo que va a hacer y que te voy a explicar el día de hoy Porque sí, al parecer según rumores, ojo, por favor, rumores antes de que me vengas a criticar Rumores indican que el iPhone 12 no traería cargador incluido y lo tendrías que comprar por aparte Algo totalmente, pues, bueno Pues bien, según los últimos rumores del analista de TF International, los próximos iPhone 12 que se pretende llegarán por ahí de septiembre Más o menos, que es cuando la firma lanza sus dispositivos, no traerían cargador ni audífonos en caja Y qué se trata esto, de qué se trata esto, bueno, pues hay varias teorías Ojo, nada de esto está confirmado, no quiere decir que sea totalmente seguro que no traigan cargador Pero prácticamente, pues, que sea un 90% seguro que no lo traerá Y bueno, qué es lo que tienes que hacer, pues sí, comprarlo por aparte Y es que no solo dejará de incluir el cargador en la caja, sino que además dejará de fabricar los adaptadores de 5 y 18 watts Por lo que en su lugar comenzará a producir un cargador de 20 watts que se venderá como un accesorio aparte El cual será parecido al actual modelo de 18 watts, que es el USB tipo C Power Delivery Pero como te digo, este se tendrá que comprar por separado Y bien, seguramente te estás preguntando por qué es que está haciendo esto Apple Pues básicamente, lo que quiere es que sus iPhone 12 no se eleven demasiado Ya que, pues, se pretende que los próximos iPhone 12 empiecen a incluir características más de dispositivos Pues un poco más a la altura de lo que vemos hoy en día con los dispositivos de Android Las redes 5G, la tasa de refresco de 120 Hz, su procesador Apple A14 Bionic Que, bueno, suponemos que va a ser fenomenal Por lo cual Apple estaría tomando esta estrategia para que más o menos el precio de los iPhone 11 Sean muy similares al que tendrían los iPhone 12 Aunque, sinceramente, pues digo, no incluir un cargador en un dispositivo Pues, vaya, porque no son unos audífonos Sabemos que, por ejemplo, marcas como Xiaomi no incluyen audífonos en la mayoría de sus dispositivos De hecho, creo que ningún dispositivo de Xiaomi, por lo menos que se me venga ahorita a la mente Trae audífonos Pero una cosa es los audífonos que no son indispensables para tener un dispositivo móvil a el cargador Cosa que, pues, vaya, si no tienes cargador, básicamente tu dispositivo no funcionaría Por lo cual, pues, como tal, no le podemos considerar mucho un accesorio Porque así más o menos lo está manejando Apple Que va a vender todos sus accesorios por separados Pero aquí es donde entramos y decimos Oye, es que un cargador no puede ser un accesorio Un cargador es parte del dispositivo Y bien, hay otro argumento que se me hace un poquito más lógico Aunque, pues, no tanto, sinceramente Y es que, según esto, Apple afirma que con esto se podría eliminar los residuos electrónicos Una forma como que de tratar de ayudar al medio ambiente Y, pues, es algo lógico Porque si a ti te venden un dispositivo y aparte te venden el cargador Pues, bueno, sabes, dices Oye, tengo que comprar el cargador No, pues, también el cargador lo cuido Porque no me viene incluido en la caja De alguna manera tiene sentido Pero no se me hace justo Y más que estamos hablando de dispositivos que son caros Y, bueno, por otro lado, se espera que el cargador sí incluya entradas USB tipo C Y entrada Lightning Por lo que, básicamente, podríamos, por ejemplo Utilizar el cable de los iPhone 11 para los iPhone 12 Por lo cual, de alguna manera Pues, si tú ya tienes el iPhone 11 Y te cambias al iPhone 12 Pues bien, ya no tendrías que comprar el cargador Pero, oye, pues, si también, por ejemplo Tu iPhone 11 lo quieres vender Ni modo que lo vendas sin cargador Dios mío En fin, otro punto que también hay que considerar Es cuánto va a costar el dichoso cargador de Apple Porque sabemos que sus precios no son nada accesibles Y un cargador que suponemos que va a ser bueno Cuánto te va a costar Entonces, esa es otra cosa que, sinceramente Pues digo, bueno, quieren reducir costos Pero, de todas maneras, o sea, da igual Déjame tu opinión en los comentarios Me interesa mucho saber Qué es lo que opinas acerca de esta decisión Que está tomando Apple Sinceramente, pues, creo que hay más contras que pros Por lo cual, pues, bueno No sé si sea la mejor decisión Pero recuerda que tú me puedes hacer saber Tu opinión a través de los comentarios Espero que te haya gustado este video Y, como siempre, un gran saludo Para todas las personas que siempre nos están apoyando A través de los comentarios Recuerda que si tú quieres aparecer En el próximo video No olvides dejar tu buen comentario Y con gusto saldrás en un próximo video Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente Tecnomine la conecta a tu mente Que no se te olvide Suscribirte, por favor Que no se te olvide Y nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!